El gobierno de Nicaragua canceló el permiso de operación a seis organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos, España, Dinamarca y Suecia. Según el Ministerio de Gobernación, las entidades incumplieron sus obligaciones legales y obstaculizaron el control y vigilancia del Estado respecto a sus estados financieros, recepción de origen y beneficiarios de sus donaciones. La explicación que yo me puedo dar como defensora de derechos humanos es que el régimen le tiene pánico a todo lo que significa derechos humanos. Aide Castillo, una reconocida defensora de derechos humanos en Nicaragua, afirma que la acción del gobierno contra estas organizaciones es en respuesta a la exigencia de estos países para que el gobierno del presidente Daniel Ortega garantice un proceso electoral transparente. Además de ese lenguaje de odio, esas comunicaciones de odio, es como queriéndole mandar una especie de reciprocidad negativa a estos países que han venido tomando este tipo de determinaciones. Recientemente, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo criticó las exigencias de varios países de Europa, principalmente España. Seguiremos denunciando la cínica y continua intromisión, injerencia e intervención en nuestros asuntos propios de gobiernos que se dicen democráticos. Ahora los bienes y activos de cada organización no gubernamental de Estados Unidos y Europa pasarán a ser liquidados conforme a los estatutos de cada institución o pasarán a ser parte de los bienes del Estado. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.